Vienen nuevamente los chicos de Señales de Humor, que es una escuela de stand-up que está ya en Paseo de la Plaza en Buenos Aires, y Germán Ben y Gustavo Valente son sus profesores, sus directores, cuando llega el verano salen a hacer gira por toda la Argentina y bueno, tenemos la suerte de poder traerlos, ya están en Madrid, de ahí vienen a Trelew y después Comodoro Rivadavia y después posiblemente hagan la vuelta, así que los invitamos a que vengan, a que presenten su show, ya estuvieron acá en el 2014, hicieron un show muy chiquito en el Café Verde en su momento, y ahora dijimos vamos a probar con un teatro, por ahí el Centro Cultural, por una cuestión de es febrero, cuesta mucho movilizar a la gente como para llenar otro tipo de teatro, así que arranquemos por ahí y ver si gusta poder traerlos durante el año después. Por ahora creemos que con una plaza de 100 personas, para ellos que vienen, que quieren conocer Trelew de otra manera, alcanza, está bien, tiene un valor de entrada accesible, sale 100 pesos y son casi dos horas de show, y es un show muy conocido, quizás no son el típico stand-upero que hemos traído el año pasado a los teatros más grandes acá, que son por ahí comercialmente más conocidos, pero sí, si uno navega mucho por las redes sociales y por YouTube, los va a encontrar permanentemente. Es un show muy lindo y muy familiar. Sí, porque aparte, si no me equivoco, son los que estuvieron también en Bendita TV. Estuvieron también en Bendita TV, prácticamente en la inauguración de lo que fue el ciclo de stand-up, después siguieron. Lo que ellos todavía no están, por una cuestión de ética quizás de ellos, es en Comedy Central, que sí están los stand-uperos que ya hemos traído. Ellos estarían en la otra línea, son un poco más perfil bajo, trabajan mucho con la televisión argentina, tanto Bendita como programas de Telefe, y hacen mucho teatro ellos, están permanentemente durante el año en Paseo La Plaza, allá en Buenos Aires.